Vamos a bailar ese tema jóvenes de los chupetones para toda la gente de aquí de Coajimalpa para el famoso Hutch, el Gillo, el Pancho, el Suato, el Charmín, el Rigo, el Panchito y todos los chicos del barrio 6. El tema que nos dice de a cargo de los chupetones se llama Perdóname, no te quise erigir. F-F-F-Fanático de Lalo Vamos a bailar el tema que nos dice Perdóname, no quise erigir. Estreno F-F-Fanático de Lalo F-F-F-Fanático El original Perdóname, no quise erigir. Así se llama el tema Para toda la gente de la central de la cumbia Lapa Guerrero ¿Cómo dice? Filmaciones Monarca Y sonido a la cotorrita ¿Cómo dice? Este tema para Enedelia La chica dorada La gente de New Jersey, publicidad de Chitos Escucha la letra Quiero sentir tu amor Sentir tu cuerpo Que desespero Perdóname Si te interraño No quise erigir No quise erigir Tu sentimiento ¿Cómo se llama? Perdóname Si te interraño Fanáticos de La 길 No quise erigir No quise erigir No quise erigir No quise erigir Para Yorelín López ¡Hay! ¡Gracias, Lalito! Por estar con nosotros inos geguimalba Salón Casa Blanca Siete la mira, fanático de corazón Metálicos de San Pablo del Monde Ese momia, fanaticazo Fanático de la luz La Lito Cruz, porque con tu voz Vuestros saludos salen bien chingones Toda la banda De los sonidos Voces, Charlie, Rajo Nunca maricones Toda la gente de New Jersey Publicidad de Chitos La voz del piano Juanático Con la voz del diablo Y nacía Max, Betty, Siboney Juan aquí siempre Juanapico del alma Así que me el tema Para Irmen Arrieta Para Omar Nancy Para Guille Diana, Carlos, Juan, Choque Para Verónica Vamos a bailar Se llama No quise herir tus sentimientos ¿Cómo dice? Vamos a bailar sabroso Todos los insoportables Ruta treinta y tres No quise herir No quise herir Tus sentimientos Los chupetones Para Enedelia La chica dorada Por siempre y para siempre No quise herir Juan Juanapico No quise herir No quise herir Ahí está para mi hija Publicidades Publicidades Fepe Junior Publicidades Bochos Coñoz Patricio Puebla Fanático De Lalo Gitarrita Sock La voz del diablo Juanapico De Lalo De Lalo Um Puebla Uh Gracias por ver el video.